Bienvenido a los 40 días de crecimiento espiritual basado en el libro con espíritu y poder la reflexión de hoy corresponde al día 39 con el título disfruta ya hoy es tu entrega completa al señor con la lectura de las páginas 167 a 174 el versículo a destacar de hoy nos introduce al gran testimonio misionero que el pastor pavel nos quiere compartir si alguno quiere venir en pos de mí negue se a sí mismo tome su cruz cada día y sígame lucas 9 23 el milagro había sucedido años atrás cuando dios me había mostrado ir de viaje a un país comunista decidimos dividirnos en tres grupos para ir a tres lugares diferentes que no tenía la presencia adventista el propósito de la oración era de formar tres iglesias con la ayuda de dios durante meses habíamos orado y recaudado dinero y dios nos había dado justo lo necesario para comenzar con la misión la primera noche ha sido extraordinaria pero en el tercer local la policía había llegado confiscando todo incluso clausurando el local con la amenaza de encarcerar al anciano y su familia si seguía reuniéndose perplejos de la noticia el pastor no estaba de acuerdo ya que tenía los permisos del gobierno en cambio la policía solicitaba el permiso local para que pudiera seguir predicando cuando surgen desafíos con esto significa que hacemos lo correcto y satanás lo desprecia es una oportunidad para orar y experimentar a dios todos empezamos a orar señor no vamos a soltarte hasta que no nos ayudes a plantar la iglesia venimos aquí a servirte a ti y a otros no a nosotros mismos al despertar al día siguiente el anciano oyó la voz de dios a través de un pensamiento inspirando diciéndole ve a hablar con la policía la primera vista el policía no colaboraba pero dios con su mano obradora hace que el policía cambie de parecer el agente le comenta que no puede seguir reuniéndose en un local y debe de alquilar una iglesia así podrán reunirse sin permisos tras la noticia se pone a buscar iglesias cuando llega a una de las iglesias por segunda vez el pastor le dio la oportunidad con la condición de arreglar el techo roto con la gestión milagrosa de dios se dio la apertura de la iglesia en la primera noche habían asistido pocas personas pero a la siguiente reunión se habían juntado 150 personas dios quiso que viniéramos aquí para que se llevara a cabo el propósito de abrir las tres iglesias el poder de dios se hace visible en todo aquel que se ofrece para el servicio del señor sin negarle nada recibe poder para alcanzar resultados incalculables así pues la entrega plena resulta una más rápida maduración espiritual y una mayor eficacia misionera ejercer nuestra fe no es algo que ocurra cuando todavía tenemos algo sino cuando nos deshacemos completamente de todo y dependemos de dios sabemos además que a los que ama a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es lo que conforme a su propósito son llamados romanos 8 28 recuerda que recibirás poder cuando haya venido sobre ti el espíritu santo hechos 18 dios te bendiga y